No logra, pues por ahí que le hagan problemas a este quiniente que pues sí se vio muy superado definitivamente la fuerza, el movimiento, los movimientos circulares que aventó el toro MZ pues fueron decisivos para llevar al quiniente Atención, todo está listo, vamos a ver, la puerta se abre, ahí está saliendo, mira nomás lo de frente al cajón, ahí se dedica a darle guerra a este torazo que estamos viendo el Jerez de la Cuesta Luis Morín, este toro que logra ser controlado en la primer parte hay que estar listo, siempre atento y pendiente porque probablemente tenga un segundo aire de este, de este que más, se intentan los lazos del toro, ya reporta su segundo aire y este ya resulta peligroso, vamos dándole el aplauso mis amigos, así concluye pues esta participación que se comprometió de repente, se puso peligroso en el asunto pues ya casi al final, te habías logrado quedar pero pues de repente no llegó la ayuda con tiempo y esto pues ha generado lo que estamos por ahí, amigos nuestros logrado pagando la ganadería del Rancho La Huerta le agradecemos a usted también, Ignacio Tadeo Gómez de Onsfield está pagando Rancho, está pagando la corrida del Rancho 30-30 está pagando por ahí esta ganadería, le agradecemos enormemente también le agradecemos a Mariano Jiménez y la familia Guerrero que aportan 30 dólares le agradecemos también a usted, Juan Rodríguez Sánchez del Tanque de San Juan aportando 50 dólares a Gerardo Rodríguez Sánchez del Tanque de San Juan aportando 20 dólares también le estamos agradeciendo a Ramón Quiruz de Matehuana aportando 100 dólares a Francisco Bravo de Jamay, municipio de Villa de Zaragoza aportando 80 dólares también estamos agradeciendo a Felipe Agundis del Rancho Alberca aportando 40 dólares a usted también Isidro Guillén de Querétaro aportando 20 dólares Armando Guillén de Querétaro aportando 30 dólares a Isaías Hernández Guillén de Querétaro aportando 40 dólares a Tomás de Veracruz a Tomás de Veracruz a Tomás de Veracruz aportando 30 dólares a Francis Darwin en Hunsville, Alabama está aportando 100 dólares le agradecemos también enormemente a este camarada también para usted, a Juan Darwin en Hunsville, Alabama aportando 100 dólares a Carlos Arellano de Guanajuato aportando 30 dólares a Luis Ogrimero de Guanajuato, San Luis Potosí aportando 60 dólares a Miriam García de Soledad y Garciano Sánchez aportando 40 dólares a Antonio Sánchez Narváez de la alberca aportando 150 dólares a José Fernando González del Rancho la alberca aportando 1.000 pesotes a Humberto Sánchez Sánchez de la alberca aportando 1.000, más bien son 100 dólares también a Beto de Acapulco de Acapulco de Reno aportando 20 dólares a Zeferino Rodríguez de Reno aportando 20 dólares a José de Campeche aportando 10 dólares al Güero de Campeche también está aportando 10 dólares a Adelante de Querétaro aportando 50 dólares a Lalo Carvajal del Estado de México 20 dolaritos, muchísimas gracias también a Francisco Gutiérrez de Zaragoza que está pagando la monta especial de Mario Sandaña al amigo Rafael García de la alberca que está pagando la especial de Juanillo Cerda a Ricardo Martínez de la alberca que está pagando la especial de Hugo Chavarría a Gerardo Torres de la alberca que está pagando la especial de Hugo Llamas a El Trocas del Pedregal que está pagando la terna 1 de Villa de Zaragoza a Ricardo García de la alberca que está pagando la terna de Villa Hidalgo a Oscar Franco de Oaxaca pagando la terna del tanque de San Juan a Gabriel Torres de la alberca aportando su ganadería también a Sergio Orozco de El Pantanal Michoacán pagando a Toro el Tigrillo muchísimas gracias a cada uno de ellos a los amigos Abelardo Maldonado de San José que está pagando la especial de Ernesto Santillán y la de Lino Vázquez la de Esteban Ortiz de San Felipe Guanajuato está pagando la monta especial de Octavio González y la de Fidencio Vázquez la de Verardo Juárez de Río Verde más bien de Verardo Juárez de Río Verde pagando la monta especial de Arturo Castilleja a Germán Gómez de Rancho la alberca pagando la especial de Clemencio Basoria el Trocas del Pedregal está pagando la especial de Fidencio Rodríguez por ahí también Ivana Iné y Torres de la alberca pagando la especial de Ricardo Zamora y Jesús Torres de la alberca pagando la especial de Gerardo Santana les agradecemos enormemente cada una de estas personas pues que han hecho aportaciones valiosas pues para que esto hoy esté funcionando desafortunadamente de esta lista hay jinetes que no se reportaron hay jinetes que aunque ya estaban contratados de última hora pues se nos fueron se fueron a otro caripeo y pues eso habla desde luego mal si es que ya jinetes estaban contratados y de repente pues no están algunos de ellos que hemos mencionado mal por parte pues por ahí de los jinetes porque hay un solo contrato y a ese se debe atender a ese se debe cumplir yo creo que es parte de la responsabilidad de los jinetes vamos a ver por lo pronto estamos listos ya está casi todo para agosto están todos invitados amigos por el favor de Dios nos vemos allá de aquel lado a ese gran caripeo tradicional allá de la laguna de Santo Domingo mientras tanto vamos echando de garillas el jinetes David Mori Sánchez del tanque de San Juan y un saludito para Sergio Orozco y su gente del Pantanal Michoacán saludamos también a Bernardo Maldonado y familia a la gente que radica allá en la banda saludamos también a los hermanos Torres Rodríguez y la familia se encuentran allá en North Carolina saludamos también para Álvaro Flores que radica en la banda y saludamos también a Felipe Agundis y familia radicando allá en Tennessee y de parte de la comisión organizadora aquí están estos saluditos ya casi todo está listo vamos dándole como quiera que sea Quinete llega el momento decisivo este toro que le genera problemas a este primer participante a este amigo Quinete David Mori alguien es el tercero ya de Villa Hidalgo y pues está desde hace rato intentando al 4x4 del centenario hay para que le aplique porque el tiempo se consume y vamos a ver un ejemplar que se muestra un tanto intenso a nivel del cajón usted nos dice no es posible dice el juez así es que vámonos con algo de música mis amigos esta banda sensacional para seguirlos saludando una monta que no fue posible la batalló bastante y pues está muy indecisa sin lugar a dudas no queremos arriesgar a los cinetes vámonos con esta continuamos para ustedes vamos en la caja tomatillas vamos en la caja tomatillas vamos en la caja la secuencia de esta tarde ahí estamos sí señor vamos viendo presentando Guadalupe Ortega en este tonazo el comino de la encantada hay para que le aplique amigos se está yendo el tiempo se abre ahí está saliendo ahí está todo cargaste demasiado y eso complica la situación sin embargo él sigue sosteniéndose la habilidad la destreza está casi impudiéndose ya está en el suelo vamos dándole fuerte el aplauso y mucho cuidado con este toro regresa a cobrar la factura ahí logra bien controlar la situación vámonos adelante que no te lo tengan bonito mis amigos ahí les tenemos esto para seguir saludando a toda la afición del caripeo a todos cada uno de ustedes amigos gracias por estar presentes en este gran evento aquí se las enviamos como dice hay el mar y por la calle y veras que feo se siente atención hay un jinete batallando pues de por si llegaste tarde a la cita y vamos a ver batallando tenemos Alfredo Almentares de Zaragoza en este ejemplar el rascapolvo los que trae el amigo Fausto López por allá del rancho los finales atención y muy pendiente vamos a a que pues está la puerta se abre ahí está saliendo mira más en el movimiento sangloteo ya está siendo pues por ahí depositado y pateado vamos a darle aplauso en el bar así concluye su actuación vaya que este toro no te recibe nadita bien bien pues por ahí golpeado termina el jinete aunque golpes no te está listo vamos a ver Antonio Ortega en el 4x de la rosa de Casillas ahí lo tenemos saliendo esta punta se ve buena ahí ahí está aguantando el masquetón aguantando el movimiento que trae este ejemplar el cuerno chueco los que trae la rosa de Castilla ahí está la salida buena el toro aunque sigue rindiendo toma bien poco el jinete muy muy seguro desde luego se le ha visto decisión y coraje la que cuenta y creo que así lo está demostrando jinete Antonio Ortega de Zaragoza logrando bien aferrarse a los lomos de este torazo cuernos chuecos de la rosa de Castilla logrando bien apoderarse del trabajo la condición de este ejemplar que ya con el hocico abierto cuidado tomate porque ya anda rascando todo el lomo tomate ahí anda como quiera que sea aquí ya está preparando su bajada y vamos dándole fuerte aplauso una monta limpia una monta que logra puntos una monta que hasta el momento creo que reúne características las que se califican Gerardo Torres a la gente que radica por bien mi sumi a la gente en Alabama también estamos saludando con todo gusto a todos y cada uno de ustedes amigos ahí para los organizadores José Sánchez a Federico Rodríguez a Ignacio Gómez a Daniel Rodríguez ahí están mandando saluditos allá a la gente de la comisión organizadora los cordiales hoy pues por ahí circulan en ese momento amigo jinete atención todo está listo la puerta se abre ahí está saliendo en la plenitud del trabajo un ejemplar que resortea y el jinete ya anda a la deriva y ya el suelo lo esperaba y este toro que bueno que resbala porque si no quien sabe como te hubiera ido hay que enderezarse ponerse de pie y pues ya está ahí termina ya su participación el jinete Osvaldo Torres capo de pilares muy ligerito este toro de veras con reparos rápidos y pues por ahí nadie a las dos quien dice yo se lo absorbe hasta se le metió bárbaro hay que aprovechar si me está muy carlos dice el colites atención estamos listos y pendientes atención esa monta que es todo suyo y vámonos la puerta se abre ahí está saliendo en la plenitud del trabajo el desempeño del toro moreño del centenario ahí le hace un primer quiebre las vueltas son ya esperadas ahí la está bien logrando surfear está logrando amortiguar logrando equilibrarse ahí está concretando prácticamente su intervención el jinete de San Francisco Juan de Dios Carrillo logrando bien quedarse en este ejemplar de Rancho Centenario logrando aferrarse los lazos se intentan vamos viendo que el primero no es posible amigo Pelón en el primero se falla pero en el segundo mucho cuidado porque este toro este toro quiere quiere irse pero quiere irse por arriba mucho cuidado mucho cuidado por ahí porque acérquenle un migajón al niño al chavalito esto porque quedó blanco quedó blanco échenle un pedazo de bolillo porque esos esos sustos resultan luego o hace mucho daño listo pues para su bajada Juan de Dios Carrillo atención listo para el aterrizaje vamos viéndolo ahí está cruzando su tierra vamos dándole fuerte el aplauso así concluye el primero el segundo ya de San Pancho los jinetes destacados tiene para concretar esta terna el jinete Jorge González en el jipín de la rosa de Castilla en ese toro el jipín de la rosa de Castilla lo que vamos a ver ya en breve y esperando el jinete Alfredo más bien es Jorge González pues no demora el grupo La Descendencia todo listo ¡Gracias!